Hay que dejar que suba y que baje, y si no baja, esta sociedad se enfrentará a que está a ser gobernada por mi ley. Ahí sí, yo no sé si lo destino exiliarme. ¿Te exiliarías si gobierna? Sí, si me dicen que sea el presidente, yo posiblemente me exilie por una tranquilidad mental, porque ahí yo ya estaría hecho responsable por la nación, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Si la nación se expide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya lo puede sacar. El que me conoce a mí por 30 años, las mancas y las heridas he dado yo a muchos de esas personas, porque llegaron al Congreso con mis votos, después tuvieron autonomía propia, así que en mi generosidad no pude hacer puestas discusiones. Claro. Hay 45 diputados, de los cuales 20 en tradicional no me asumieron. Sí. Entonces, yo no especulo, no sé especular, no, a ver, no sé. Claro. El problema es que la política, la política tradicional vive el microclima de la especulación. Sí. Yo tengo estrategias, tengo tácticas, no sé especular. Sí. Yo no tengo necesidad de nada. Si alguien te quiere civilista, querés ser presidente, yo no soy civilista. Es decir, el hecho de que sean presidenta es que son una circunstancia más. Sí. Pero mi carrera política debe ser jugada de la coherencia de 30 años. Yo le desprecié los cargos, ¿viste? Que me encanta. Total. Ahora, manejo el poder, manejo el poder. No hay otra vez que causa tío. Exactamente. Ahora, ¿crees que esta jugada va a ser entendido? ¿Sabes por qué manejo el poder? Porque lo desprecio. ¿Sabes por qué otros no saben manejar el poder? ¿Por qué? Eso no ha visto el poder. Porque lo fascina. Y estás viendo que eso... El que está fascinado por el poder no puede manejarlo. El que no lo desprecia y lo toma como un instrumento puede manejarlo y está más allá de la derrocha de la victoria. Porque para mí derrocha y victoria no existen. Existe la lucha. Lo demás es irrelevante. Ahora, ¿estás viendo eso en Juntos por el Cambio? ¿Estás viendo que hay personas que están demasiado fascinadas por el poder? Mirá, así como el defecto del médico es apoderarse de su paciente, así como el defecto del cura es el mismo son las construcciones, es el defecto de la política y la especulación y la continuación por el poder. Y eso es que, digamos, eso sería la sombra entre un niño que hay que poder vencer para estar todos juntos. Yo creo que el periodismo, por un criterio de contribución a la constitución de la república, en vez de destruirla, tiene que colaborar con un jornal de mandato razonable. Porque tiene que haber elecciones democráticas, porque tiene que preservarse los valores republicanos. Pero esto ya no nos pertenece. Yo hago lo que puedo y la coalición hace lo que puede en el campo de Juntos por el Cambio. Pero el PJ tiene que hacer lo que puede en su propio ámbito, incluido a todos sus dirigentes. Ahora, vos fuiste testigo de transiciones y de disputas dentro del PJ, de disputas del liderazgo y del poder, ¿no? De Menena Dualde, Dualde a Kirchner. ¿Cristina está en esta situación ahora? Sí, pero la diferencia es que cuando el peronismo tiene dificultades, como las otras, es la fuerza más autoritaria, como las otras fuerzas, en este caso, junto por el cambio de otras fuerzas, son republicanas y democráticas, esto atenúa la posibilidad de algo más grave a la interna del poder. Nosotros no somos golpistas como ellos. ¿Vos sentís que están siendo golpistas incluso ahora? Sí, la palabra culpistas viene del chancés golpe de Estado, que pelea de sanciones del interior del gobierno. Entonces ellos pasan de un culpistas a otro culpistas. Esa es la verdadera palabra, digo, el verdadero significado de la palabra. Ojalá que no sigan fraccionándose nada más, pero es un deseo, ¿no? No es algo en lo que uno pueda incidir, pero que si todos tenemos la responsabilidad por mantener la república, pues ya la crisis económica y la inflación van a ser difíciles. La carne se va a duplicar en el precio que se ha elegido esto por la sequía a partir de abril. No vamos a pasar un buen año económico. Al menos mostremos otro nivel de debate público, menos confrontación, menos especulación, menos melagomanía.